Hola, soy Carmen García, soy profesora del curso de Comunicación Corporativa 1, junto con el profesor Martín Razzur y la profesora Romina Giorgio. En esta oportunidad, en este curso, los alumnos pueden acercarse a trabajar lo que son conceptos de identidad. Primero, inician con la identidad propia, haciendo un lettering, un monograma, y aplicándola a una tarjeta personal impresa en una imprenta. O sea, tienen que hacer una búsqueda del tipo de impresión, el papel, los materiales. Posteriormente a esto, trabajamos con dos clientes reales, el CIDE y el proyecto de Caral. Son dos proyectos diferentes, porque uno está más orientado a la parte cultural y el otro está más orientado a la parte comercial. En el caso de Caral, hemos trabajado, en este caso, con tres lugares del proyecto arqueológico, Bichama, Áspero y Caral. Los alumnos visitaron toda la Ciudadela, conversaron con los guías, con los arqueólogos, han tenido mucha información y han trabajado en investigación, han leído libros con respecto a todos estos temas, y lo que han hecho es rescatar la iconografía de cada lugar. Y esta iconografía, aplicarla a productos un poco más utilitarios, que se puedan vender en las tiendas de estos lugares. Quedaron bien interesantes. La idea es no perder la identidad del lugar. O sea, se trabaja con mucho cuidado el paso de esta iconografía a un producto utilitario, sin perder la forma, la estructura, el color. Siempre tienen que respetar eso para que se sienta que es del mismo lugar. Bien, mi nombre es Pedro Novoa, formo parte del equipo de investigación de la Zona Arqueológica Caral, que conduce la doctora Ruth Chadi. Y en este caso, hemos tenido la experiencia de ver cómo la arqueología no se queda solamente en los libros académicos, sino que a través de los alumnos de esta facultad, se recrea en sus íconos, en sus formas, en sus expresiones. Entonces, ellos han ido a Caral, han ido a Gáspero, han ido a Bichama, han recuperado los iconos más representativos, y los han reinterpretado, y les han dado forma en mochilas, en llaveros, en pines, en una serie de objetos que sirven para difundir estos valores que son tan importantes para todos nosotros como sociedad peruana. Muchas gracias. Soy Gwendolyn Sánchez, coordinadora del Sistema de Incubación de Empresas del SIDEPUC. Y realmente ha sido una experiencia gratificante poder ver y visualizar todos los trabajos que nos han presentado, porque cada uno ha hecho una propuesta totalmente adecuada, y han generado también ciertas expectativas, las cuales ha sido un poco difícil tomar una decisión en cuál de ellas seleccionar. Los trabajos han sido impecables, se nota que ha habido un trabajo de equipo, un esfuerzo para realizar cada uno de ellos, y realmente los felicito, y felicito a todo el equipo que ha estado también detrás. Ha sido, lo vuelvo a repetir, bastante gratificante, porque también como que nos muestran y nos dan ciertas ideas, ciertos valores que a veces uno como emprendedor o como dueño de la propuesta no lo visualiza. Buenos días, mi nombre es Melania García y pertenezco al curso de comunicación corporativa de Séptimo Ciclón, aquí en la carrera de diseño gráfico. El trabajo que nos consta a mis dos compañeros y a mí en el que nos hemos enfocado es el proyecto de Los Aromos. Se trató de una marca de cremas orgánicas en las cuales tenemos que hacerle un rediseño de imagen como también de logo y todo un universo gráfico nuevo para esta marca. Al comienzo tuvimos que rescatar primero las características principales que identificaban a ellos como proyecto y producto único, que eran lo criollo, lo cálido y lo orgánico. Estas tres características buscamos que sean principales y que se sientan a simple vista por parte de tanto los recursos gráficos como también los colores y los elementos que son muy destacados en la preparación de esos productos que son como el ají o el culantro o inclusive cebolla, como otros ingredientes más. Fue una experiencia nueva para nosotros en realidad porque es nuestra primera vez trabajando con clientes reales, muy a pesar de estar en la universidad aún. pero a pesar de ello y algunas adversidades que se presentaron durante el camino, pudimos sacar este proyecto delante y por ende creo también por consecuencias que hemos logrado el mérito que hemos logrado ahora. Estamos muy contentos, muy felices, no esperábamos este resultado, pero nos vamos con una bonita experiencia que queda para nuestro recuerdo. Gracias. 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 Gracias.